buenas tardes hoy vamos a hacer unas tortitas de plátano macho aquí tengo cinco plátanos ya maduros le voy a quitar los extremos los voy a cortar en dos pedazos y lo voy a poner en agua hirviendo que se cuezan hasta que revienten la cascadita mis plátanos ya están bien lavados voy a ocupar 5 ya tengo aquí mi olla con agua hirviendo y los corte en tres pedazos porque estaban muy grandes y voy a cuidar hasta cuando ya reviente la cascadita ya lo apago i 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 bien integrado la harina de del cereal de amaranto y voy a ocupar un paquete de queso crema aquí ya lo partí en cuadritos y un poco de aceite para untarlo en las manos para que no se peguen la mezcla del plátano y vamos a ir haciendo las tortitas y en medio le vamos a poner el queso las voy a terminar de hacer y ahorita ya las vamos a freír ya terminé de hacerlas y las voy a meter unos 15 minutos al congelador para que no me cueste manipularlas ya lo saqué del congelador y ya están duritas si ustedes gustan meterlas en donde nada más se enfría pues si se va a llevar un poquito más de tiempo se oye un poco de ruido porque está está lloviendo y ya las voy a empezar a freír con poquito aceite un poco de ruido que se va a poner en un poco de ruido que se va a poner en la mis tortitas se me estaban pegando en el sartén y le puse un trocito de mantequilla al aceite y ya se me están despegando bien ya no se pegan ya saqué las primeras y ahorita sigo friendo las demás hay que tener cuidado porque se se pegan ya termine me salieron 22 tortitas y las voy a acompañar con crema decoradas con unas chispitas de chocolate pasitas y la otra le puse un poco de nutella quedaron riquísimas espero que nos acompañen en un próximo vídeo